Bueno, como siempre vamos a empezar con la base, ¿sí? El color del perrito en este caso es amarillo, así que hacemos una formita de la cabeza, orejas, cuello, todo super tranqui, no nos volvamos locas porque la verdad es que esto simplemente es la base. Luego yo mezclé un poquito el color de base con un naranja como para dar un poquito de oscuridad, ¿sí? Y ahí, un par de sombritas siguiendo el patrón de sombras que tenía en el diseño original. Luego con un puntero, como quieran llamarlo, vamos a realizar los ojitos, ¿sí? Traten de que les salgan bien separados porque es la idea del tiernis. Así de bueno, luego con la parte más finita del puntero, ¿sí? Vamos a realizar el interior. Pero primero vamos a delinear, porque se ve que me copo hacer todo con el negro. Primero vamos a delinear todos los contornos del dibujo, ¿sí? Con muchísimo cuidado, es preferible que el pincel pinte menos a que nos queden líneas muy gruesas. Así que cargamos y descargamos el pincel y ahí vamos a continuar. Luego, sí, me saqué los guantes y me olvidé, pero bueno, sepan disculpar. Vamos a hacer los detalles del negro porque seguí con el negro. Bueno, la naricita, la boquita y las cejinguis. Está bueno que tengan el diseño original al lado para ir copiando, ¿sí? Como les decía, con el puntero blanco vamos ahora a hacer el interior del ojo. Primero las dos circulitos, ¿sí? Blancos más grandecitos. Y luego lo que asemeja a hacer el brillito, ¿sí? De ¡ay! Así que lo ponemos ahí, tuku. Y el otro, tuku. Continuamos con el interior del ojo con un poquito de azul. Yo siempre sigo el patrón original, ¿eh? Porque lo copiamos. Y vamos a hacer el corazoncito que lleva en la boca nuestro perrito como para que, si ya no era tierno, lo terminemos de completar su ternurita. ¡Ay, más tiernis! Bueno, ese corazón no puede quedar así. Lo delineamos con negro, con cuidado. Siempre nuestro lado hábil, de arriba hacia abajo, desde la izquierda a la derecha. Por ejemplo, ahí, que hice de derecha a izquierda, está mal. Bueno, me autocrítico, perdón. Luego, lucecitas, sí, con blanco. Copiando el patrón original, le ponemos unas líneas muy cuidadosamente agregadas, ¿sí? Para que todo realce un poquito más. Y también tenía un par de sombras, el corazón, así que el color original del corazón lo mezclé un poquito con negro. Y ¡charán! Luego, bueno, top, Mabel, siempre, siempre, top coat, que nos modifica todo el diseño. Para que luego digamos, ¡ay, no les parece que es lo más! Bueno, chicas, como siempre, muchas gracias. Les pido que etiqueten, que sigan, compartan. Todo ayuda si hacen el diseño, me etiquetan y yo feliz. ¡Besís!